Y en Lo que pasa en Sonda TV, estamos con visitas aquí en el piso, en el estudio. Está con nosotros Jimena de la Torre, ella es la abogada elegida para el Consejo de la Magistratura. Ustedes saben de qué se está debatiendo esta ley allí en el Congreso de la Nación, porque se ha declarado inconstitucional, aquel consejo compuesto por 13 miembros, se pretenden hacer modificaciones, de llevarlo a 13. Para ello, ella, Jimena de la Torre, es una de las abogadas designadas para integrar este cuerpo. Y nos está visitando. ¿Cómo está Jimena? Bienvenida a San Juan. Buenos días. Buenos días. ¿Cómo están todos? Bueno, Jimena, me contaba, está haciendo, recorriendo el país, visitando cada una de las provincias, para conocer cuál es la problemática que hay en cada una de ellas, ¿no? Sí, claro. Yo represento a los abogados de todo el país en una elección que llevamos adelante el día 5 de abril, y hace poco más de tres meses que me sumé al Consejo de la Magistratura. Y en ese rol entiendo que tengo que recorrer el país entero porque fue parte de un compromiso asumido y que además nos permite entender la problemática de cada provincia y en cada jurisdicción. Los problemas, muchos son iguales y otros muy diferentes, ¿no? Vengo de Mendoza y en Mendoza la cuestión es la causa del juez Bento. Y acá en San Juan, hace poco menos de 10 días, clausuraron al Juzgado Federal Número 1 por cuestiones edilicias de riesgo a los empleados. Los empleados del Juzgado Federal Número 1 están trabajando desde sus casas, con lo cual eso atenta al servicio de justicia porque los matriculados a quienes yo represento no tienen a dónde recurrir, a dónde ir para poder hablar de los avances de las causas que se dirimen en aquel juzgado, ¿no? Así que para nosotros eso es fundamental, conocer la problemática de cada una de las jurisdicciones. Claro. Bueno, le contamos para aquellos televidentes que por allí, a lo mejor no están muy interiorizados de cómo funciona el Consejo de la Magistratura. Bueno, la estructura de este organismo lo que tiene por función, digamos, es la encargada de proponer a los magistrados para que los designe el presidente de la nación, los magistrados de ese consejo, ¿no? Además, administrar el Poder Judicial, también controlar la actividad de los jueces y eventualmente sancionarlos y enviarlos a juicio político. Esa es un poco la función para que ustedes tengan idea de lo que estamos hablando, ¿no? Dentro de ese marco, me gustaría, Jimena, que resumiera un poco cómo surge esto de tener que modificar y mandar al Congreso por parte del Ejecutivo, a través del Congreso precisamente, esta propuesta de modificar esta ley y volver a lo que era anteriormente. Sí, bueno, en diciembre del año pasado, la Corte Suprema de Justicia Nacional determina que aquel Consejo de la Magistratura de 13 miembros que había impulsado en su momento la actual vicepresidente de la nación, Cristina Fernández de Kirchner, tenía un desequilibrio de origen que lo que generaba era que la política de turno prevalecía por sobre el resto de los integrantes del Consejo de la Magistratura que representan a los estamentos más técnicos, ¿no? Los abogados, los jueces, los académicos. En ese fallo, la Corte dijo varias cosas. Le pide al Congreso de la Nación una nueva ley, una ley que restablezca ese equilibrio que la ley había violentado, que Cristina Fernández de alguna manera había violentado. Y también a su vez dice, bueno, si en un plazo de cuatro meses esto no sucede, debemos volver al primer consejo de la magistratura que tuvimos los argentinos, que es el Consejo de 20 miembros en donde el presidente de la Corte actúa como presidente del Consejo de la Magistratura Nacional. En el marco de ese Consejo de 20 miembros, el 5 de abril, a mí me eligen como representante de los abogados del país a integrar este Consejo de 20 miembros. Y el 18 de octubre, perdón, el 18 de octubre, tenemos nuevamente elecciones, porque el 18 de octubre hay que renovar ya todos los mandatos del Consejo de la Magistratura, esta vez sí ya para los cuatro años que siguen. Entonces, el 18 de octubre hay elecciones fundamentales en todo el país para elegir a los representantes que van a estar integrando ese Consejo de la Magistratura Nacional. Bueno, había puesto un plazo de la Corte para que se cumpliera esos cuatro meses, ¿no? Claro. Al no cumplirse eso, asume la Corte, el presidente Horacio Rosati en este caso, ¿no? Y los otros 19 miembros, ¿no? Los 13 que ya estaban y se les suman 6. Ahí, a su vez, nosotros en paralelo tenemos un proyecto de ley que sigue avanzando en el Congreso, en el Congreso, va, está trabado ahora en el Congreso en realidad. El problema que tenemos con ese proyecto de ley es que es un proyecto de ley que vuelve a pretender avanzar y desequilibrar el Consejo de la Magistratura otra vez. Y no solo eso, sino que a su vez profundiza el grave desequilibrio que también tiene el jurado de enjuiciamiento actual. Porque para los que nos están viendo, hay que recordarles que, como bien resumías, el Consejo no solamente interviene en el proceso de selección de jueces federales, sino que también en los procesos disciplinarios. Pero llega hasta decidir si corresponde o no llevar adelante un juicio político por mal desempeño a un juez federal. Pero ese juicio político se lleva adelante en otro organismo que es el jurado de enjuiciamiento. Y ese jurado de enjuiciamiento también fue modificado en aquella oportunidad por Cristina Fernández de Kirchner. Corrió a la corte de ese jurado de enjuiciamiento, nos redujo a los abogados a un solo abogado y encima elegido por sorteo. Entonces, ese jurado de enjuiciamiento tiene un desequilibrio tan grave como el Consejo de la Magistratura. Y eso, en el proyecto del Poder Ejecutivo que está tramitando en el Congreso de la Nación, sigue teniendo esos mismos vicios. Entonces, si no logramos una ley en el Congreso que recupere el equilibrio del Consejo de la Magistratura y del jurado de enjuiciamiento, nos vamos a quedar rengos en ese sistema, ¿no? Bueno, ya se ha hecho, no sé si está bien en términos, la primera sesión con los 20 integrantes, ¿no? Y se han llevado adelante varias ya reuniones. Hemos ya aprobado 10 ternas, número que es bastante mayor a lo que venían desde 2020 que asumieron los consejeros de... 2018, perdón, los consejeros que estuvieron hasta abrir, los 13 miembros, digamos, porque gracias a la nueva integración se empiezan a lograr los consensos que se necesitan para resolver el grave problema que tenemos de vacancias en todo el país. Hay un 25% de vacantes en el país. Bueno, 25% de vacancias. Nosotros aprobamos 10 ternas en el Consejo de la Magistratura, pero siguen durmiendo el sueño de los justos en el Ejecutivo Nacional, el Presidente de la Nación, y en el Senado a cargo de la Vicepresidente de la Nación, arriba de 90 cargos vacantes que siguen sin avanzar. El Presidente no está eligiendo de las ternas que el Consejo le elevó y tiene ahí paradas, algunas hace más de dos años, unas 40 y pico de designaciones. Y en el Senado tenés unos 50 y tantos también. Con lo cual tenés casi 100 vacancias que se podrían estar llenando y que dependen del Congreso de la Nación, específicamente de la Vicepresidenta de la Nación y del Presidente de la Nación. Bueno, y todo eso dificulta que se agilice la actividad normal que debe tener la justicia, supongo, ¿no? Claramente, especialmente en el interior, porque cuando uno recorre y empieza a entender cómo funcionan, se da cuenta de cuestiones que son gravísimas, ¿no? Bueno, en el caso de la provincia de San Juan, los dos juzgados están ocupados, tienen sus jueces titulares, el tribunal también, el tribunal oral, la Cámara de Mendoza, que es de quien depende San Juan, tiene dos vacancias que están tramitando en el Consejo de la Magistratura, pero pongamos el caso de Rosario. Rosario tiene una jueza que está en condiciones de jubilarse, pero tiene subrogando dos juzgados más, además del propio, ¿no? Uno en Rosario y otro a cientos de kilómetros de distancia. Y ella, yo tuve oportunidad de conversar directamente con ella y te dice, yo no activo mi jubilación y no me retiro porque dejo huérfana de justicia a toda la ciudad y al juzgado que subrogo. Es gravísimo. Entonces, claramente tenemos que acelerar el proceso decisorio, pero no está todo en el Consejo de la Magistratura como nos quieren hacer creer. Hay mucho que depende de Alberto Fernández y hay muchísimo que depende de Cristina Fernández de Kirchner. Y son ellos los que están frenando el problema grave que tenemos de vacancias en el Poder Judicial Federal. ¿Y cuándo podría haber ya una definición hacia el paso que vamos, no? Porque ha tardado mucho y sigue tardando. A mí me dijeron, la última vez que hablé en el Consejo de la Magistratura con el representante del Poder Ejecutivo Nacional me dijo, el jueves que viene. No sé, eso fue hace varios jueves. Varios jueves, ya, claro. Y yo ya tengo ganas de escribir, hoy es jueves. Claro, porque siguen cosas pendientes. Bueno, dentro de ese proyecto entiendo también se pretende de que haya igualdad de género, de que sea más federal, que hayan representantes en las provincias, sesionales en las provincias. Todo eso es lo que se tiene que definir, supongo. Respecto a la estructura del Consejo de la Magistratura. Sí, claramente el Consejo de la Magistratura ideal tiene que ser un consejo que no solamente tenga más técnicos que políticos. Yo creo que el equilibrio no está dado solo en estar en igualdad de condiciones. Yo creo realmente que tiene que tener más técnicos que políticos. ¿Por qué? Porque los momentos de decisión política están dados cuando el presidente elige a uno de la terna, que le eleva al Consejo de la Magistratura, y el otro gran momento de decisión política es en el Senado de la Nación. Con lo cual, en el Consejo de la Magistratura, la estructura y el proceso debería estar dado de manera tal que se elijan realmente a los mejores y no a los más amigos de o a los que le conviene a la política. Claro, claro. Por otro lado, claramente necesitamos que la representación sea federal. En el caso de los abogados, tenemos cuatro abogados representantes. De dos se eleva a cuatro ahora. Ahora somos cuatro, y de los cuales uno es de la Ciudad de Buenos Aires y los otros tres somos de interior. Entonces, creo que la representación federal hoy está dada. Podría, en una posible estructura, en el Congreso, pensarse en partir tal vez la representación en cuatro, ¿no? En cuatro grandes regiones. Entonces, tal vez que uno de los abogados represente el área metropolitana, otro de los abogados podría representar el interior norte. Sur, este, oeste. Claro. Y dividirlo, partirlo en cuatro. Bueno, uno de capital, uno por provincia de Buenos Aires, otro por norte y otro por sur. ¿Por qué lo digo? Porque también de los 164.000 abogados con matrícula federal que tenemos en todo el país, hay 49.000 que están radicados en Capital Federal, 47.000 en toda la provincia de Buenos Aires, y el resto está en todo el país. Entonces, pareciera que uno, uno, uno en Capital, uno en Buenos Aires, uno en el norte y uno en el sur, podría repartir y ser más representativo, ¿no? ¿Cómo ha sido la recepción? ¿Qué impresión se lleva de lo conversado, los contactos acá en San Juan? La verdad que me llevo una impresión buenísima, porque me he encontrado con abogados independientes, realmente independientes, muy comprometidos y en un gran número. Es una provincia que yo no desconozco, que tiene un sistema clientelar complejo, en donde son muchos los abogados que trabajan para el Estado provincial, pero me encontré un nivel de compromiso en el abogado independiente muy grande, y de hecho, en San Juan, en las elecciones del 5 de abril, esos abogados ganamos acá en la provincia, y esperamos volver a ganar el 18 de octubre, ¿no? Porque creo que cada vez hay más ciudadanos, entre ellos abogados, comprometidos con defender la República, ¿no? Defender el sistema republicano para que cada uno de los poderes del Estado, el Legislativo, el Ejecutivo y el Judicial, tengan real independencia y funcione el sistema de frenos sin contrapesos que conocemos como debe funcionar en la Constitución Nacional, eso es uno de los pilares del sistema republicano argentino, ¿no? ¿Cuál es la mirada que tiene, la mirada nacional de la justicia sanjuanida, hoy actualmente? Bueno, es una justicia muy parecida a la provincial, ¿no? En donde los jueces tienen mucha identificación, ¿no? con el gobernador. Hoy a la mañana me sorprendí leyendo una noticia de San Juanina, en donde el titular era la corte de la provincia le respondió al gobernador respecto de los aprietes a la justicia, el pedido de tratamiento exprés de, bueno, en el caso de los saqueos, de los saqueos, Los saqueos, sí, sí, sí. Y bueno, uno dice, bueno, la corte se plantó, qué bueno. Cuando uno va a la noticia y lee la manifestación del presidente de la corte, lo que decía era, sí, el poder judicial tiene que actuar con más celeridad, como casi hasta hablando como de afuera del poder judicial, como si él no fuera parte de ese poder judicial, ¿no? Digo, esa imagen es muy gráfica donde, o sea, la identificación de ese miembro de la corte con el gobierno de turno es tan fuerte que ahí no hay ese freno, ese control que debería existir entre el poder judicial y el ejecutivo. Y esa identificación es lo que permite que los ejecutivos abusen sin que nadie los controle. Entonces, por eso es tan importante que el judicial sea independiente y que pueda hacer su trabajo de control sobre los poderes políticos tan concentrados como son los ejecutivos en general, ¿no? Es fundamental. Y por estas particularidades que tiene, digo, la justicia sanjuanina, por ejemplo, el tema de flagrancia. ¿Lo miran, lo observan? ¿Cómo se ve en este contexto desde Nación? En un sistema, la flagrancia en un sistema de acusatorio se resuelve rápidamente, ¿no? Tanto en Jujuy como en Salta, donde el sistema ya está a nivel federal, hablo de vuelta, ¿no? Donde ya está funcionando plenamente, en los casos de flagrancia se resuelven en cuestión de días, es espectacular, la verdad que, así que, sí, no tengo una opinión muy formada respecto al caso particular de San Juan, pero... Claro, lo digo porque está en vigencia desde hace poco tiempo y está dando buenos resultados, ¿no? El acusatorio de acá de la provincia. Claro, claro. Se agiliza muchísimo. El acusatorio lo que tiene, primero, es la oralidad. Después, que los fiscales son los que tienen la obligación de instruir, de investigar y finalmente de acusar. Y el juez recupera el rol del juez que es el de escuchar a ambas partes y rápidamente tomar una decisión. Pero cuando el sistema es 100% oral, como sucede en Salta y en Jujuy, ¿no? A nivel federal, todos esos tiempos se aceleran de manera tal que las sentencias se dictan en cuestión de pocos días muchas veces. un par de días, sí, sí, San Juan en un par de días prácticamente se está dictando. Jimena, no tenemos mucho tiempo, nos hubiese gustado conversar mucho más, es un tema muy importante para la sociedad argentina, así que cuando vuelva la vamos a invitar de vuelta para que sigamos hablando de estos temas, ¿no? Feliz de la vida, encantada, gracias por invitarme. Bueno, muchísimas gracias por venir.